Un hombre fue asesinado de tres balazos en hecho ocurrido en la calle 3 central diagonal a la caseta comunal del corregimiento de Poponte, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima de este hecho respondió al nombre de Franco Reyes Castillo, de 30 años, Unión Libre, de Ocupación Oficios Varios, el cual se encontraba departiendo con una amiga en el mar Razón Social Esquina Corraleja, quien luego lo dejó solo en dicho lugar. Al parecer, la víctima llevaba en el corregimiento ocho días, toda vez que venía de la ciudad de Bogotá donde residía, dijo una fuente judicial a este medio de comunicación. La víctima presentó tres impactos por arma de fuego en el tórax y parte izquierda de la cabeza, cerca al oído y quedó tendido en el piso tras ser abordado por un sicario que luego huyó de la zona. Las autoridades policiales se encuentran realizando labores de vecindario para tratar de identificar al responsable de este hecho recolectando testimonios entre la ciudadanía.